¡Royan! La fiesta con vacancia en Oroya Moncadilla para ustedes ¡Uh! ¡Soyen gente chicos chicos! ¡Vamos a ver! ¡Miren, mucha gente a todos ustedes! ¡Apueden ser mi gente bonita! ¡Ahora! Busqueremos un mal en el destino ¡Concensa! Para hacer vueltas mis ilusiones No soporto con su perdón Y llorando por el despedido El amor que va a hacer Contra mis violentes ¡Tú no ganaste! ¡Soyen! ¡Cariño, cariño, cariño! Para soportar mis ilusiones ¡Para tomar el veneno maldito Que estás ganando mi vida! Te pido por favor Que si miren el borracho Que ande llorando No me tengo lástima ¡Soyen! ¡Saludos a los gananos! ¡Felio y Hugo Pallero! ¡Soyen a su familia! ¡Felio y Hugo Pallero! ¡Soyen a su familia! ¡Soyen a su familia! ¡Soyen a su familia! ¡Felio y Hugo Pallero! ¡Soyen a su casa! ¡Soyen a su familia! ¡Soyen a su familia! ¡Soyen a su familia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!